Muy buenas chicos y chicas, si es Strato y estamos en otro vídeo más de GTA V Y estamos con el coche nuevo, el último coche que faltaba por salir Si, el 770 que es un deportivo, la verdad que es muy guapo Y bueno pues, no soy un experto en coches, ya lo digo de ya, me gustan Pero tampoco es que me conozca todos los modelos Pero si que creo que es un Aston Martin Vamos, al menos la marca de Ubache siempre ha sido Aston Martin en el juego No creo que lo hayan cambiado, pero bueno Aparte, que creo que no hace falta ser muy listo Creo, para ver, no sé, es que tiene líneas de Aston Martin Yo lo veo de Aston Martin, no sé si me equivocaré Ahora me diré, no, no es un Aston Martin, no sé qué Pero bueno, creo que no me equivoco Pero bueno, si fuera así, pues oye, me lo dejáis en los comentarios A ver qué coche es Pero bueno, como digo chicos, vamos a tunear este coche Que la verdad es que de los deportivos que hay Es de los más bonitos que hay, por lo menos Así, tal cual lo estáis viendo en pantalla Es muy bonito Así que chicos, vamos a empezar con el tuneo Vamos a mejorar esto a tope Frenos también a tope, el motor a tope Bueno, ya sabéis, lo típico, ¿no? Escape de titanio O oval Vale Pues el oval Vamos a ponerle el oval Vamos a ponerle a tope Vamos a continuar Claxon Vale, claxon musicales Vamos a ponerle La cucaracha No sé cuál ponerle Algunos de estos Así Este Va, así, se queda así Vale chicos, ahora vamos a continuar Los faros de xenon Evidentemente El kit de neón Todo Vamos a poner delante Atrás Y en los laterales Y el color No lo sé aún Vamos a dejarlo ahí pendiente Como siempre, ¿vale? Pintura Vamos a ver Emblema de Icrius Se le puede poner Perfecto Se lo vamos a aplicar así De momento Luego vemos el color Aunque de momento ya hemos visto Que no hay color secundario Solamente el color principal Bueno, vamos a verlo Faldones personalizados O de fibra de carbono De fibra de carbono Vamos a ponerlos también Que pese un poquito menos Alerón Vale, aquí está la parte Que me gusta, vi De los alerones Alerón bajo Bien Un aleroncito pequeño Incluso demasiado pequeño Para el coche Pero bueno Tenemos alerón alto Alerón de fibra de carbono Vale, esto ya me va gustando más Welty P2 Hostia, he pedazos alerón Alco, ¿no? Va, vamos a ponerselo también Venga Suspensión De competición Transmisión de carreras Ahora viene el turbo Turbo también puesto Ruedas Las yatas Sí que se las voy a cambiar En esta ocasión Yo creo que sí Porque Tampoco son una maravilla O sea, hay por ejemplo Las del X80 Y algunos coches Pues oye Estaban muy chulas Y he dicho No las voy a cambiar Pero las de este Yo creo que sí Que se las vamos a cambiar No sé cuál le voy a poner Eso sí que no tengo ni idea No sé Estoy entre estas dos La verdad Como así O así Así O así Así Vale, vamos a poner esta La OV Vale Pero creo que es de las pocas veces Que la he puesto Sinceramente Pero bueno, oye Me apetecía ponérsela Así que vamos a dejársela Color Aún no te voy a poner color Porque no sé De qué color te voy a pintar Entonces cuando lo sepa De qué color te voy a pintar Pues ya se lo pondré Y el humo Lo mismo Más de lo mismo Vale Ventanillas Limusina Y ya está Un toureo Sinceramente O sea, el coche La verdad que se le puede hacer Poca cosa No se le puede cambiar Para golpes Ni demás Ni el capó O sea Bastante sencillo O sea, no se lo han currado Mucho con este coche Pero bueno, oye Ya nos están acostumbrando A dos piezas Y poco más Pero bueno Vamos a ver Si con el color Pues oye Podemos hacer un coche bonito A ver Que quede guay Un coche que quede bonito A ver No sé Qué color le podríamos aplicar Vamos a ver No tengo ni idea La verdad es que Sinceramente Siempre en los colores Improviso O sea No sé Me gusta improvisar El azul Le queda bonito ¿Se parecería al otro que tengo? Pues sí También Pero bueno Le queda bonito Hay que reconocer que le queda bonito Y si le queda bonito Pues le queda bonito Y ya está Y se dice Y punto pelota Verde Lima Verde Lima Verde Carreras Verde Oscuro A ver Vamos a ver Si lo pusiera Amarillo Melón Vamos a ver Si lo enacarara Con algún color ¿Cómo quedaría? A ver Realmente no se aprecian mucho Los colores Lo único que hace Es poner más blanquito O menos blanquito El amarillo Pero poco 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 Se nota Poco o nada Vamos a cambiarlo Y le vamos a poner mejor Un color oscuro ¿Vale? Vamos a buscarnos un color Así medianamente oscuro Para intentar darle El toque Con el color oscuro Es que el color vino Ya lo he utilizado Si no Si que lo utilizaría La verdad Pero yo creo que La clave es poner Un color oscuro Por ejemplo Un Plateado Petre Petre Bueno No se Un color oscuro Y yo creo que En base al color oscuro Le damos ya un color guay A ver Vamos a ponerle Un acero oscuro Y vamos a ver Enacarar De que color Quedaría bonito Este Porque así ¿Veis? Así ya cambia la cosa Así ya va cambiando La cosa Así Mira Le da esos tonos Grises Lilas Perdón No iba a decir grises Pero No está mal No está mal Vamos a ver Que otras cosas Podemos hacer Solamente Ah vale Vale En rojo También No me termina de convencer El acero Este pintado Es que no Es como Muy opaco No sé No me termina de gustar Como color está bonito Pero no me termina de Plateado De hierro colado Joder Madre mía Vaya colores Vaya nombres de colores Mejor dicho No sé que color pone O sea Sinceramente Soy muy indeciso Con los colores Yo creo que ya lo sabréis De sobra Pero bueno Oye No sé A ver Verde chillón Verde gasolina Verde gasolina Vamos a ver que sale Con este verde Creo que este verde No sé Lo habré usado una vez En mi vida quizás Si llega Y la verdad Que de momento No es que me apañen Mucho los colores Que saca Bueno a ver Con amarillo Vale realmente Creo que yo hice Una vez una mezcla Con amarillo y verde Porque me suena Bastante Me suena muchísimo Pero no lo sé Sabes que te digo Que lo voy a dejar De un color así A ver Azul medianoche Azul medianoche A ver Vamos a ver El azul medianoche Uh Espérate El azul medianoche Le da un toque Le da un toque Elegante Hostia Pues oye Pues así está Marrón de colorado Le está quedando bonito Incluso este Le da un toquecillo Que me gusta No es un coche Muy clarito La verdad No es de los coches Que ya Oye Que vistoso Que de lejos se ve Oye pues así también Queda muy guapo Con rojo torino Me gusta ese color Ese color me está gustando Incluso con el rosa Que coño Parece mi entorno Parece Parece No es lo mismo Pero parece Se ha quedado bastante parecido Incluso así Interesante Oye Con verde lima Como quedará A ver Con verde lima Oh Shit La verdad es que es oscuro Y cojones Pero me gusta Se lo vamos a dejar así Verde lima Ala Pues entonces ahora sí que vamos a terminar De hacer el coche Porque luego siempre se me olvida Siempre se me olvida Y me lo decís Me lo decís en los comentarios Porque lo sé Me decís Se te ha olvidado Poner los neones Se te ha olvidado Poner la pintura Y el humo Y la crew Vale pues en esta ocasión No se me va a olvidar O eso espero De momento Creo que no se me estaba olvidando nada Vamos a ponerle el humo rojo Si Porque si No se Me ha apetecido ponérselo Y diseño de los neumáticos No Color de las llantas A ver que color le podemos aplicar Un rojo quizás Ya que hemos puesto rojo el humo Amarillo quizás También No se No 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 Muy Todo verde Todo verde El moco verde de los deportivos Que os parece Yo creo que si Podría quedar bien Podría quedar bien El moco verde de los deportivos Aunque así en blanquitas También quedan chulas Blancas 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 Ya está Pues chicos Tenemos el coche ya tuneado Por fin Vamos a probarlo Pero eso será En el test de velocidad Que os subiré luego al canal Y también tendréis Una carrerita Eso no dudéis por ello Pero yo creo que la verdad Es que es un color muy oscuro O sea Incluso Parece negro Si lo ves de algún punto así De luz Así y tal Se ve incluso negro Pero me gusta como le quedan Los detallitos en verde Yo creo que está bastante guay Pero bueno Me gustaría aún así Que me lo dijerais en los comentarios A ver que os parece el coche Si os gusta Como lo he dejado tuneado Si no Porque evidentemente Siempre va a haber alguien Que me va a decir que no Porque evidentemente No todos los coches Os van a gustar como los tuneos Yo los tuneo pues como creo Y cada uno tiene su gusto Pero bueno Como digo Espero que os haya gustado Y ya sabéis que si queréis Oye yo quiero uno así Y si lo hubiera hecho así Que parece un melón Tío Oye este coche Tío Ese color de coche Por favor Creo que es de las pocas veces En mi vida Que he visto En GTA Un coche De calle Así Curioso Pero bueno Chicos Como digo Hasta aquí vamos a dejar el vídeo Esperando que os haya gustado Ya sabéis que luego tenéis el test de velocidad Y una carrerita probando este coche A ver que tal se comporta en carrera Así que bueno chicos No dudéis en votar like favoritos Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludito muy grande Y adiós